Amigos, ¿cómo están? Les saludamos con mucho gusto, combateando al día, la última información del Rey de los Deportes presentado por la Escuela de Béisbol Taveras ABT. Entrenamos todas las categorías en las 5 o 6 años, niños y niñas entrenan y juegan gratis en las 7 o 8. Te regalamos la inscripción. Además, todo listo para el Vinicamp de Acapulco 2022. Abril y mayo serán los meses de preparación con el hospedaje, la comida y todo el entrenamiento bajo los rayos solares de Acapulco con la Academia de Béisbol Taveras ABT. Nuestros jugadores egresados cumplieron su sueño y hoy forman parte del Béisbol Profesional. Informes en el 764-101-6176. Empezamos con la información de los Pericos de Puebla que continúan con su pretemporada en el Nido Verde. 13 días completos, 8 de early camp y 5 de pretemporada oficial al mando del manager Willy Romero. Ya son 42 peloteros que se encuentran entrenando en el Parque Hermano Cerdán en la mañana de las 10 de la mañana a las 12.30, 1 de la tarde, ya con la presencia de los dos pitchers llamados a ser abridores. Este año Luis Alberto Bonilla y Gabriel Hinoa, además de la presencia y el espectáculo de cuadrangulares en la práctica de bateo con Dani Ortiz, con Alejandro Mejía, con Peter O'Brien, con Antonio Lamas, con Miguel Guzmán y por supuesto algunos otros serpentineros muy importantes de nombre como Casey Harmon y el novato Cristian Alvarado. Sin embargo, en el infil los Pericos se hicieron de los servicios de Ciro Norsagaray, quien llega vía préstamo de la Organización de los Algodoneros de Unión Laguna, en un cuadro en el que hay mucha competencia, mucho talento joven y de gran calidad y al respecto nos habla Armando Aguilar, quien está llamado a ser el primer avance, ya sea titular o suplente de los Pericos, en esta temporada. Con Armando Aguilar de regreso en la pretemporada de los Pericos, ¿cómo te sientes Armando en este 2022? Ay Miguel, muchas gracias, pues muy bien, muy bien, contento de estar de regreso y con mucho ánimo, con mucho ánimo, muchas ganas de ayudar aquí. Después de la exitosa temporada invernal, ¿cuáles son las expectativas para este año? Sí, pues como te digo, ayudar en lo que está en nuestras manos y tratar de hacer el mejor papel para llegar lejos y tener una buena temporada, por favor de Dios. ¿Cómo ves el grupo que se presenta en estos días de entrenamiento? Pues hasta ahorita muy bien, hasta ahorita muy acoplados y pues a darle con muchas ganas a todos. Las condiciones de llegar a Puebla, una plaza difícil en cuestión de altura, ¿cómo te sientes en ese sentido? Así es, ya andamos todos cansadones, pero con muchas ganas, con muchas ganas y a ver, creo que nos vamos a poner en unos días, ¿no? A aclimatarnos, como dicen. Oye, la convivencia con tus compañeros, se siente una tremenda vibra aquí con todos, luego de lo que vivieron en la invernal. ¿Qué se siente regresar con tu segunda familia, no? Pues muy contentos de estar de regreso, a muchos conocí allá, como comentas, de la invernal. Muchas son caras nuevas para mí, pero contentos y con ganas de conocerlos a todos. ¿Algún mensaje para los aficionados de Los Pericos? Seguro que sí, que vengan a apoyarnos, que vengan a apoyarnos y que estén aquí atentos con nosotros. Vamos a hacer lo mejor que lo que esté en nuestras manos aquí. Muchísimas gracias, Armando, y mucho éxito. Muchas gracias, Miguel. Por su parte, uno de los consentidos de la afición algodonera es, sin duda, Henry Mejía, quien de inmediato hizo clic con la afición de los algodoneros. Fue parte de los Mets de Nueva York, cinco temporadas, pero en Liga Mexicana tuvo 3.81 de efectividad, con 14 salvamentos, récord de dos ganados y tres perdidos la temporada. Pasado a un campamento que ha estado con mucho, mucho entrenamiento y mucha actividad, el del equipo de la comarca. Escuchamos precisamente las palabras de Henry Mejía. Por su parte, el jardinero venezolano Ángel Reyes firmó con la novena de los Riederos de Aguascalientes, que estuvo con los Pericos el año pasado y también con los Tigres, pelotero de 26 años, que, bueno, pues ya tiene gran experiencia en la liga invernal de su país y que tuvo un promedio de bateo de 3.11 en 35 partidos, 42 imparables, 6 dobles, 7 cuadrangulares con el equipo de los Tigres y los Pericos. En el invierno participó con las Águilas de Zulia. Por su parte, el equipo del Águila de Veracruz inició ya la era de Emanuel El Peque Valdés como manager en el primer día de pretemporada del llamado glorioso, reportaron los extranjeros Ayato Takagi, y también Alexi Amarista en la base mexicana, Héctor Mora, Jesús Valdés, Roberto Espinosa, José del Palacio, Rogelio Cobos, entre algunos otros peloteros, donde destaca ahora la presencia del veterano Miguel Torreva, así como de Arturo Barradas, quienes fueran parte de los Pericos en la temporada anterior. Y bueno, pues con información de Béisbol Puro, todo indica que el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico será Carlos Manrique, quien todavía se desempeña como director general de Boits. Manrique es el perfil que más gustó entre los tres finalistas que entrevistaron para suplir a Omar Canizales como parte de la presidencia de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya veremos si esto se comprueba. RK de Borgers presenta la información de las grandes ligas. RK de 22-11-11-06-29 para que hagan sus pedidos. Las hamburguesas y botanas no son normales. Chéquenlos en redes sociales, RK de Borgers. En la madrugada del sábado salió a la luz el sorprendente pacto entre los mellizos y Carlos Correa. La noticia se produjo aproximadamente a la una de la mañana a tiempo del este de los Estados Unidos, cuando probablemente todo el mundo estaba durmiendo, pero al despertar todos nos enteramos del contrato de este agente libre, uno de los más grandes en la historia de la franquicia de los mellizos, algo que parecía imposible solamente en los sueños más descabellados del equipo de Minnesota. De hecho, fue una de las gratas sorpresas y grandes sorpresas también en esta temporada muerta. Las cosas han cambiado muchísimo y bueno, pues Correa acordó contrato de tres años y 105.3 millones de dólares con opción para salirse del convenio después del primero o segundo año. Dicha contratación produce un efecto dominó en la liga americana, porque esto viene justamente después de que los mellizos hicieron estos cambios con los Yankees, donde se involucra a Josh Donaldson y por supuesto a Gary Sánchez y Gio Urshela. Por su parte, los bravos de Atlanta agregaron a uno de los mejores cerradores del béisbol al firmar a Kenley Jensen, contrato de un año, 16 millones. Las credenciales de Jensen son extraordinarias. Realmente la efectividad de este lanzador de 34 años en más de 700 entradas es muy buena, 2.37 realmente solo detrás de Mariano Rivera y Billy Wagner, como uno de los mejores cerradores de los últimos tiempos, Kenley Jensen. Jorge Soler, por su parte, MVP de la Serie Mundial del pasado otoño con los Bravos, acordó contrato de tres años con los Marlins, según dijo la fuente de MLB. El acuerdo está valorado en 36 millones de dólares desde el comienzo de la temporada baja. Los Marlins habían hecho conocimiento de adherir bates de medio orden en prioridad después de terminar en la posición 29 en lo que se refiere a bateo y también carreras anotadas. Así que Soler jugaría con el equipo en los Marlins. Por su parte, el pitcher Michael Pineda y los Tigres de Detroit alcanzaron acuerdo este sábado por un año en la acción más reciente de un equipo que ha estado activo antes y después del paro patronal de 99 días. El dominicano Pineda se fue con marca de nueve ganados, ocho perdidos, 3.62 de efectividad con los mellizos de Minnesota. Y otro pacto que está muy cerca de consolidarse es el de los Phillies con el agente libre y segunda vez llamado esta semana Nick Castellanos. El acuerdo sería por cinco temporadas y 100 millones de dólares. Castellanos que cumple 30 años en este mes de marzo optó por salir de los dos años y 34 millones garantizados que le quedaban con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Y bueno, grandes noticias para el talento mexicano. El prospecto Adrián Hernández tuvo un buen relevo en el Spring Training con los Azulejos de Toronto. Dos entradas, un tercio, tres chocolates solamente permitiendo un imparable. Este sinaloense Adrián Hernández de 22 años de edad es uno de los candidatos a ganarse un lugar en el bullpen de los Blue Jays en esta temporada. Y bueno, pues arrancó la pretemporada y esto es presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del Rey de los Deportes en la Liga Zaragoza, en el interior de la Liga Zaragoza, lunes, miércoles, viernes, sábado, para que vayan por bates, guantes, guanteletas, gorras, cascos, chamarras, sudaderas, todo lo que necesiten para la moda en el Rey de los Deportes. Y vean el palo con el que arranca Vladimir Guerrero Jr. Impresionante la manera en que conecta la pelota el dominicano para ir calentando motores. El swing asesino de Vladimir que pegó 48 para la calle la temporada anterior y ahora viene por más, evidentemente, Vladimir Guerrero Jr. que además perdió con Shohei Otani el nombramiento de jugador más valioso en el joven circuito. Amigos, seguimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios, se suscriban en nuestro canal de YouTube Bateando 300, toda la información del Rey de los Deportes. Gracias, que la pasen muy bien.